Derivado de un reporte de robo, corporaciones policiales implementan un operativo en la región para la localización de los probables responsables. De acuerdo con trabajadores del negocio, los individuos se dieron a la fuga a bordo de un vehículo sedán color azul con placas del Estado de México, por lo que de inmediato operadores del sistema de videovigilancia de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo realizaron un cerco virtual en la zona y dieron seguimiento a la unidad, que transitaba por varias vialidades del municipio. El automóvil, de acuerdo con los empleados del sitio, era tripulado por tres individuos. Previamente ingresaron al establecimiento, esperaron a que clientes salieran y presuntamente amagaron con arma de fuego para llevar de inmediato a la bodega a los trabajadores, donde los inmovilizaron con cinchos de plástico y se apoderaron de mercancía del negocio. Monitoreados en su trayecto con cámaras, se proporcionó la información a personal operativo en campo y agentes de policía lograron intervenir la unidad en el crucero de Acatlán. En el sitio son aseguradas tres personas de género masculino, que dijeron ser originarios del Estado de México, además de la unidad donde fue localizada mercancía del negocio, una mochila con cinchos de plástico y un arma de fuego abastecida con ocho cartuchos útiles, quedando a disposición de las autoridades competentes.